Bueno, estoy haciendo un recorrido de una parte de Parque de las Leyendas, donde se ve el proceso de cómo las plantas pueden fabricar sus propios alimentos, por decir, ahí está la fotosíntesis, las fases y todo eso. Es un ambiente bonito para poder hacer una investigación respecto a la botánica, respecto a las partes de la célula, interesante. Empezamos con la raíz, las funciones del tallo, mira ahí están todas las funciones del tallo. Es la estructura del tallo, interesante, excelente lugar para poder hacer investigación con los niños, con los estudiantes, respecto al proceso de la fotosíntesis. Y aquí están las mariposas. Garántulas. 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 de la reina, dice, y las hormigas, ahí está lo que es las abejas, excelente, y regresamos, salimos a la salida.